Hey que tal gente, soy Jonathan y antes de comenzar el video les quiero dar un poco de contexto de este video Ayer jueves salió el mapa de un turnet escalation Literal, apenas salí de la universidad a las 4 y 2 de la tarde Y los locos que crearon el mapa los sacaron a esa hora, o sea, no tiene sentido, aparte jueves Así que este video no va a tener mucha edición por lo mismo Quería tener como era el pvp de aquí lo más antes posible La verdad es que está bastante genial, duré como 3 horas jugando Así que hoy viernes tendrán dos videos, uno de un reideo normal del mapa de Pay Y uno del pvp del nuevo mapa Y sin más, los dejo con el video Oye, las camas, hay que hacer camas Sí, 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 sí Coño, pero quieres ir para allá, weón, que no sea METE o algo así Déjate la puerta abierta Mira, veo gente aquí, veo gente aquí Marico, que genial la rafaga de bala, weón Sí, la neta Marico, ahí un loquito todavía allá arriba, weón Vamos, Jan Está, está Mando de la casa Yo lo vi Hay headshot Vamos por él, vamos por él Mira, es que voy lentísimo por esta armadura, wey Mátalo, mato, lo matamos, lo matamos Bien, marico, bien, está ahí esperando para entrar, weón Hay uno, hay uno atrás, hay uno atrás ¿Eh? Hay dos atrás Hay uno debajo de la torre Hay uno debajo de la torre Está dentro Oh, cuidado con ese, que ese tiene una compacta Son tres Vamos, vamos, vamos La gana para la derecha Alá, alá, alá Alá, alá Me estoy disparando y ni siquiera me ve Májito, pero es que están aquí, no tienen una vuelta, weón que está ahí, está bien 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 Oh Te pegue uno Te pegue uno No lo veo yo eh Me mataron Voy a pegar Rodrigo Tienes arma, tienes arma? Eh no Estas mas estan nutiandome wey Me mataron Mate uno, mate uno A matarlo A la mierda Nah ese wey pega todas las balas ahora Aquí hay un revolver o algo asi Wey estos wey tienen armas de otro lado También pueden conseguir armas de otro lado wey Porque tienen la misma que teníamos hace rato Buena Esta tras el arbol, lo estoy viendo Le di, le di una Tengo 10 de vida Coño marico, y si mejor nos fuimos de aqui Maldito sea Muerto, muerto uno Queda uno, queda uno, queda uno Pero ahora si ya no lo veo eh Tengo 21 de vida wey Ah ya tengo para curarme Ok Voy a, voy a, voy a dar la vuelta Ok lo veo, lo veo Esta ahi, esta ahi, esta ahi Si, si Rodealo, rodealo Ok lo deje abajo vida, 80 lo deje Lo deje Lo mataste? Si Bien, bien, bien Aceptame, aceptame Oh, tengo una persona aqui enfrente mio Oh, tengo una persona aqui enfrente mio Oh, tengo una persona aqui enfrente mio Ojo pepe nocturno muchachos Se me acabo la estamina Mira esto, estas viendo esto rojo que es como brillantina Ah Es fuego Guau Ey tenemos un loquito atras wey o no? Ah si, yo lo vi Matelo, matelo A la verga 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 Me pegaron Son tres, son tres Cuidado Vente Vente Vamos para arriba Agarrar altura, vente Yo baje para rodearlos Vean, ni me vieron wey Que estupidos Te vas a ver Mate a uno Lord México Nooo, un mexicano Falta otro eh Lo tengo que quitar A ver, lo pego aquí marico A ver, que lleguen por atras Llegaron por atras Me gustan, me gustan Me gustan, me gustan Me gustan Me mataron, rodrigo Me envía rápido Me envía rápido Ya, ya Marico, soy sendo pro weon A matarte ¿Dónde morí? Marico, agarraca, agarraca, hierro Maldita sea, marico Voy, voy, voy No, ya, 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 devuelto Ya agarraste todo Perro, no hay ningún arma ahí ¿Dónde estamos? Te agarra altura y te echa hacia abajo Guay, es que lo mate O sea, literal, no puede decir nada, no? No sé ni como lo matei weon Este loco Eran varios entonces No era uno, nada más A ver, y que tengo una verga Que se llama EOBs Es una mierda así Guay, mi ropa Me la robaron Ah, no ¿Estás viendo? Se están aceptando TP aquí Agarra toda tu mierda Si, ya Se la pasan por aquí, pa ¿Por qué? ¿Qué hay aquí de bueno? Coño Pues las vainas estas de... Seguramente para tu mierda El C4 o cosas así Vamos, pues Vamos a adueñarnos de este lugar Se están alejando un poco por la derecha Sí, sí Sí Bueno, quiero guardar cosas weon Quiero guardar cosas Quiero guardar cosas Vente a la casa Yo le ro... Le robe... Sí, pero llegate por acá No te hayas a moritos ahí, pendejo Marico, no tengo ninguna cama Maldita sea weon No volvimos a reclamar camas allá ¿Dónde está Marico? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Mata a los 3 Eh... Comida, comida Sí, sí, tengo Tengo... O sea, agua, agua Sí, 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 tengo agua Me vienen subiendo wey creo Te voy a ativar, te voy a ativar Porque me están disparando y no sé de dónde wey No digo si estoy aquí arriba wey Y además ni me aceptaste Que balas? Ah ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Coño, necesito agua wey Ven, ven conmigo coño, yo tengo Me quita Bro, Max Grape, me quita Es el iPad No, 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 no No, 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 no No digas eso Marica, ya no me quiero morir con todo esto No, no te tires, Joan No quiero Bueno, al menos aquí estamos como que en una zona muy buena la verdad Si, es que estoy Si Por eso vienen aquí A la mierda Munición explosiva de Valkyrie RG Marica lo mataron asando Jajaja De donde wey? Va la plosiva wey Lo mataron casi con una moda, no se Con un Rocken no? Si una mierda Si una mierda Si una roquen de Valkyrie RG A la mierda me tiraron Te lo dispararon no? Si pero no se de donde Marico Marico, vamos a casa Me quiero ir para casa Me quiero ir para casa Buena Buena Joan está aquí Buena Muerto Buena mano Bueno marico me quiero ir wey Buena 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 Vale Vale Es explosivo No Ay wey Enviame Tranqui 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 Me agarro de proveniente ese tipo Me agarro por atras con una ermita Ah mira Ese es el Sayori creo wey Está allá arriba en la montaña Lo ves? Y quien coño es Sayori? 60 Es el que tiene la Esa mar explosiva Ok pero nos tenemos que ir marico No tenemos ni home Y ya no tengo espacio Y ya no tengo espacio Wey me pegó con un plato o algo así Y me sacó 50 de vida Vámonos 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 de aquí Yo no tengo munición tampoco Me vi están pegando Me están pegando Lo tengo aquí Lo tengo aquí lo tengo Pero está abajo Está abajo ¡Bien! 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 Cuidado que tienes uno ahí Agarrarte un grupo así nos vamos Bueno No lo estoy intentando Yo también me estoy quedando sin presencia Te va uno, te va uno, te va uno ¿Quieres ir atrás? Venga, pero todo esto lo puedes convertir en cura Uff Refinet Oil tienen estos tipos, eh Cardboard Bed Ah, es una cama eso, ¿no? Marica, es tu pobre comida, cabrón Vámonos, 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 Rodrigo, vámonos, Rodrigo Marica, es tu pobre comida, mano Por el secar Ey, en frente Buena, cabrón Sancho, yo, 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 aquí, yo, aquí Te corro aquí, te corro aquí ¿Dónde, dónde? ¿Tengo que recargar? No tengo que correr, no tengo que correr Sí, cabrón, cabrón, me va a matar el cuñazo, 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 Joan, 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 Joan Joan Este hijo de mierda, Joan Wey, es que estaba recargando Dios también Ay, yo estoy tope Rápido, quédate Pinche, sonido Ah, me están pegando Me estoy cuadrando, eh, Rodrigo, ¿estás solo? A la briga Ey, ey, desde adentro Cuidado, manico, tú cubre, tú cubre, tú cubre Paz, puto, a la mierda Eh, Joan Wey, wey ¿A matarse? No tengo munición Sí, no tengo munición ya Yo tampoco Tengo munición solamente de De esta arma de las De las De bajo calibre, wey, esa mierda Esa me Ya van a vender Ya van a matar Que malos son estos vatos Los mate con la Carmen Ah esta madre no lo rompen Que es un pico Sabes que se lo rompen el cuchillo A ver como suena Man esa mierda es una rila verdad Suena como una tortuga cuando gime Si ya se Si wey Que tiene sed Hay gente cerca Porque creo que huché a alguien ahorita Si porque se llego ahí mismo wey Tenia una bala de tanque wey Y se mato solo Si si tengo uno aqui cerca Lo acabo de escuchar ¿Muerto? Buenisimo Ok son Son como tres Me mataron Son tres A la mierda Ya le envía rápido Otra dejamos Y se me elco Hay cabrón Otra dejamos No hay 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 Ya me necesito una venda, una venda. Voy a morir desangrado. Me mato con un golpe. Mate a uno y a otro le dejo a uno de vida. Mate a otro. Ahí ya se que uno de vida. Ok, ya nada más me queda esta arma. Buena, que buena. ¡Hala, a ver que me sumo yo! ¡Marina! Cuidado, cuidado, cuidado. Retroces, retroces. Carajo, no se movió con esa granada. Vienen, vienen, vienen. No te hacemos tanto, no te hacemos tanto. Aquí vienen varios. Bueno. Me mato, Rodrigo. Lo deje a cinco de vida al perro, wey. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No me voy a ir. Hay uno. Vale, mira, tengo uno aquí atrás. Ok, muertos tres. Faltan otros, wey. ¿Dónde están? Muertos, muertos, muertos. Venga. Venga. Se que te dispara, no lo veo. Venga, se me... Se me cerró el culo, yo. Se me cerró la puta, el puto en turnes. Y bueno, gente. Hasta aquí llegó el video de hoy. Prometo traer más contenido de Escalation las próximas semanas, días. No sé. No sé cuándo voy a poder hacer otro video. La verdad, he estado medio ocupado últimamente con la universidad. Pero lo prometo. Traeré más contenido de Escalation. Y también, una disculpa por si escuchan sonidos rarillos a veces o que se escucha doble. Es por mi micrófono de basura. Tengo unos heads que tienen micrófono y pues no se combina bien el audio. Así que una disculpa por ahí. Espero que les haya gustado. Si es así, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Adiós.